Un lugar diferente, un lugar familiar, Termales, San Vicente, su destino ideal. Mi nombre es Iberta Morales, y soy de Aruba. Bueno, esa visita fue inesperadamente espectacular. Las caídas, los diferentes aguas termales afuera, y una experiencia inolvidable. Bueno, la naturaleza, todas las caídas afuera del agua, y las piscinas con la agua natural. La gente que le gusta la naturaleza, que quieren disfrutar de algo espectacular y natural para venir aquí. Rodeado de un ambiente natural, en el eje cafetero, Termales, San Vicente, su destino ideal.